Homework that we had for Tuesday, ¿ok? Entonces, primero vamos a revisar la tarea, ¿cierto? ¿Qué dejé el martes? Entonces, se los voy a mostrar por aquí, ¿cierto? En la pantalla. Y ya empezamos entonces a resolverlo. Nosotros alcanzamos a hacer un pedacito súper pequeño. No alcanzamos a adelantarla casi nada, ¿cierto? Pueden ver mi pantalla. Guys, can you see my screen? Guys. Oh, okay, Carolina, thank you. Okay, so what we're going to do, we're going to continue developing this activity, ¿cierto? That was the homework. But first, we're going to, like, remember these rules, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, pues, vamos a terminar esta tarea, ¿cierto? Pero antes de pasar a la tarea, vamos a recordar estas reglitas. ¿Listo? ¿Se acuerdan esta? ¿Cuál es la función de esta o cómo se llamaba? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Cierto que sí? Entonces, bueno, esta es la regla general, ¿cierto? Es lo que debemos hacer con los verbos para poder colocarlos en el cuadro. Debemos agregarles D, ¿cierto? ¿Qué pasa? Hay algunas variaciones dependiendo de los verbos que están las otras ahí. Por ejemplo, generalmente, verbos como walk, talk, answer, ¿cierto? Se les aplica la regla general, ED. Walk, walked. Talk, talked. Answer, answered. Pero hay verbos como, por ejemplo, estos, dance, like, arrive, ¿cierto? Prepared, que terminan en E. Los verbos regulares que terminan en E, ya no tendríamos que agregarle ED, sino que a ellos solamente les agregamos D. Porque ahí con solo agregar la D ya cumplirían, ¿cierto? Con el requisito de terminar en ED, ¿ok? So, dance, danced. Like, liked. Arrive, arrived. ¿Ok? Here we have another one. Aquí tenemos otra reglita. Pero esta es como la más rara. Esta es la más rara, la más, como la menos común, ¿cierto? Como el, la excepción. Entonces, esta regla, ¿qué pasa? En esta, algunos verbos, ¿cierto? La mayoría son los que son de una sílaba, pero pueden haber de dos, como es el caso de prefer, ¿cierto? Son dos sílabas, prefer. Que se les agrega o se les dobla la última consonante. Entonces, verbos como prefer, stop, travel. Miren que terminan en, prefer, por ejemplo, termina en una sola r, pero cuando lo convertimos a pasado, pum, tiene dos. Entonces, ya no sería prefer, sino preferred. Lo mismo pasa con stop. Stop terminaba con una, pan, acá tiene dos. So, stopped. Y lo mismo con travel, traveled, ¿ok? Luego tenemos por acá la regla de si nuestro verbo regular termina en una consonante con y, como es el ejemplo de study, consonante de, ¿cierto? Con la y. Entonces, cuando pase esto, nuestra y va a cambiar y se va a modificar a una y latina. Y ahora sí agregaríamos ed. Entonces, queda study, started, ¿cierto? Study, started. Carry, carried. ¿Ok? Y por último, ya tenemos la combinación vocal más y. Entonces, cuando tengamos un verbo que termine en vocal con y, solamente le vamos a agregar ed. No vamos a cambiar la y, ¿ok? Queda con la y y ed. Por ejemplo, played, enjoyed, stayed. ¿Ok? So, let's do this, guys. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Estos verbos que tenemos acá, ¿cierto? En infinitivo, los vamos a convertir a pasado y los vamos a categorizar. ¿Ok? Dependiendo de su característica. Por ejemplo, si es un verbo con la regla general, como open. Open, entonces lo ponemos acá. Open, en pasado. ¿Ok? Por ejemplo, si es un verbo que termina en e, como close. Entonces, lo ponemos acá. Close. Close. Right? Que es un verbo que termina o tiene la combinación al final de vocal más y. Como por ejemplo, enjoy. Lo ponemos acá. Enjoyed. Right? Por ejemplo, si tenemos un verbo con la combinación consonante más y. Griega, como terrify. La F consonante. Y. So, it goes here. Lo ponemos aquí. Terrified. En pasado. Y finalmente, si tenemos un verbo, ¿cierto? Que usualmente es de una sola sílaba, pero hay casos. Hay casos en los que son dos. Como por ejemplo, admit. Este, admit, se dobla la T para poderlo convertir a pasado. Entonces, lo ponemos aquí. Admit. ¿Ok? Entonces, quedaría admitted. Listo, chicos. Entonces, ahora sí ustedes me van a ayudar. Por ejemplo, finish. ¿Dónde iría finish? One, two, three, four, or five. ¿En cuál de esas categorías iría finish? One, teacher. Number one, right? So, finished. Teacher, ¿no es con switch? Sí. Tengo una duda con open. Open, dime. ¿No debería ser doble N? No, es una solita. Por eso les decía que esa regla era la más rara y la más como, sí, como inusual. Porque, como les dije, algunos verbos sí se les pone la regla y otros simplemente no. O sea, no tiene, esta reglita no tiene como, digamos, un parámetro, ¿cierto? Para decir, solo los verbos que tengan esto y esto se les aplica. No. Hay verbos que pueden tener hasta tres sílabas e igual se le puede aplicar esa regla. Entonces, ¿qué les recomiendo yo ahí? Que se aprendan los verbos que van con doble consonante. Porque esos, o sea, sí toca aprendérselos de memoria. ¿Ok? Ok, dicho. So, now, hurry. This one. One, two, three, four, or five. Oscar. One, two, three, four, or five. Five. Number four. So, let's see. One, two, three, four. Here. Perfect. Like, Andrés. One, two, three, four, or five. Five. Like, you sure, this one, in five, here. Remember que, recuerda que like termina en e. ¿Qué hacemos con los verbos que terminan en e? ¿Qué se les agrega? Se les agrega de. Ajá. Entonces, ¿en qué casilla iría? La uno, que se le agrega de, la dos, que se agrega de, la tres, que se agrega de con la y, la cuatro, que se cambia la y por y latina, de, o la cinco, que se dobla la última consonante. ¿En cuál iría? ¿Qué? La dos. Ajá, perfect. So, here. Light. What about prepare, Miguel? One, two, three, okay, perfect. What about touch, Carolina? One, two, three, four, or five. Three, let's see, one, two, three, here, touch, you're sure. No termina en vocal, mira. Segura, segura, que es la tres. Number one, perfect. Yes. Oh, do you know what is touch? ¿Saben qué es touch? Yes or no? Chicos, ¿por qué están tan callados? ¿Qué me les pasa? Yes, perfect. So now, try. ¿Dónde iría try? Number four. Number four. Number four. Try it. What about want? Don't let you want. Number one. Number one, perfect. What about step? One, two, three, four, or five. ¿Qué dicen, chicos? Por el chat también me pueden escribir, oyeron? Carolina. You said number one. With the step. It's number five, yes. Bueno, en este caso sí era complicado porque la regla es súper, o sea, le aplica a lo que ella quiera. Pero sí, en este caso step, es como stop. Entonces sí, se le dobla. I, this, perfect. What about serve? This one. One, two, three, four, or five. Two. Perfect. What about stay? One, two, three, four, or five. Okay. Three. Perfect. What about pray? One, two, three, four, or five. One, two, three, four, or five. ¿Qué dicen? Pray, this one. One. Mira que tiene vocal e y. Zoria here, right? También hace parte, o sea, de alguna manera también hace parte de la regla general, ¿cierto? Porque solo se le tiene que agregar ed. Pero como tenemos la casilla de combinación vocal con y, iría aquí, ¿ok? So, what about enjoy? One, two, or three, or four, or five. ¿Y bueno, en la tres? Ajá, perfect. What about cook? En cook? Ajá. En plan. Number five. Ajá. Ajá. En admit. Okay, it's already there. En bury. Do you know where it's bury? Number four. Yes, perfect. Number four. But do you know where it's bury? Saben que es bury? Or no? Okay. Bury es el verbo enterrar, ¿ok? Bury. So, what about rap? One, two, three, four, or five. Oscar. What about rap? Andres. What about rap? Carolina, what about rap? Miguel, what about rap? Number five. Yes, perfect. Thank you. Thank you. Number three. Number three. Uh-huh. What about relying? Number four. Uh-huh. uh-huh what about us whatever us yes number one perfect so ask what about supply what is that supply what do you think number four perfect supply es el verbo suministrar abastecer ok what about trap es el verbo atrapar perfect what about play jugar what about obey this one number three uh-huh what about type here right what about jog what about jog trotar 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 el verbo trotar donde iría jog number five perfect so very good guys so now we're going to continue with this activity ok so what we're going to do we're going to fill in the blanks with the past simple of the verse in the brackets so vamos a completar estas oraciones listo colocando en pasado los verbos que están entre paréntesis los verbos que están entre paréntesis y son ángeles 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 los verbos que están entretenidos y son ángeles o qué go ahead andrés la segunda cómo quedaría la segunda dónde están tres dónde está oscar dónde está carolina ¿La segunda te haría finish it? Ajá, perfect. So, the girl finished, right? Finished her homework. What about number three, Oscar o Carolina? Where is Oscar, where is Carolina? Very good. Number four, fixed. So, my father fixed the TV. And this one, number three, Miguel, how it would be? Esto. Ajá, perfect. Stopped. So, the car stopped in the middle of the street. Number five, Oscar. Where is Oscar? So, go ahead, Andres. Number five. Visited. Perfect. Visited. So, the children visited the museum. Number six, Miguel, wash. Wash. Ajá. Kellen washed her hair with a new shampoo. Number seven. Andres, go ahead. Notice. Esa es regular, recuerden que todos estos son regulares, o sea, que terminan en ed. ¿Cómo quedaría este? Con d a lo último. Ajá, perfect. So, my friends noticed my new dress. ¿Qué es? Number eight. Miguel, guide. The universe, guide. ¿Sabes qué es guide, Miguel? No, dicho. Guiar, el verbo guiar, ¿ok? Todos estos son regulares, entonces terminan en ed. ¿Cómo sería este? Guide. Ajá, perfect. So, my mother guided me. My mother guided me. Number nine, Andres, confess. ¿Cómo quedaría el verbo? Confess it. Ajá. So, the criminal confessed, right? The murder. Number ten, Miguel, offer. ¿Cómo quedaría? Offered. Ajá. So, they offered, right? They offered me a new CD. Number eleven, Carolina, wait. ¿Cómo quedaría ese? Teacher Carolina no está. Oh. Okay, so, go ahead, Andres. Yesterday, I... Andres. Wait. Ajá. Perfect. Waited. So, yesterday, I waited for you an hour. Number twelve, Miguel, divide. ¿Cómo quedaría divide? Divide. Ajá. Divide it. Or divide it. My mother divided the cake in six. What about number thirteen? A friend of mine received a weird email. ¿Cómo quedaría receive, Andres? ¿Cómo se pronuncia? Con the aloudic? Ajá. A friend of mine received a new, a weird email. Number fourteen, Miguel. My baby brother. ¿Cómo se pronuncia? Damaged, y con la D al final, damaged. Okay. So, my baby brother. So, my baby brother damaged the TV. Number fifteen, Andres. Planet. Ajá. ¿Y cómo quedaría la oración completa? The whole sentence. My family plant, right? Dile conmigo, Andres. My family plant a trip to the UK. My family plant a trip to the U. To the UK. Perfect. So, now, Miguel, the whole sentence. How it will be? Carret. Ajá. Y la oración completa, ¿cómo quedaría? Mr. Harvey carries the healthy box to the attic. Boxes to the attic. Perfect. Number seventeen, Andres. The whole sentence. Damaged es dañar. El verbo dañar, Oscar. Andres, la número diecisiete. ¿Cómo quedaría la oración completa? Tal, let's talk. I talked to John on the phone. Ajá. Perfect. I talked to John on the phone. Number eighteen, Oscar. Dance. ¿Cómo quedaría? ¿Cómo quedaría? Oscar, are you there? Okay, let's continue with nineteen, while Oscar is typing, maybe. San Miguel, nineteen. ¿Cómo quedaría la diecinueve? Karen and Sarah played computer games. Ajá. Game. Perfect. So, Karen and Sarah played computer games. Number twenty, Andres. Describe. ¿Cómo quedaría la oración completa? ¿Cómo quedaría la oración completa? Describe. ¿Cómo quedaría la oración completa? Es del mismo. The students describe, describe, describe their last holidays. Perfect. The students describe their last holidays. Okay, Oscar, pero las puedes escribir, okay? So, number twenty-one. Miguel, colette. ¿Cómo quedaría la oración completa? Tom colette stand when he was ten. Okay. Tom collected. Okay. Tom collected stamps when he was ten. Number twenty-two, Andres. The whole sentence. Quiet. Ajá. ¿Y cómo quedaría la oración completa? The young boy cried for help. Perfect. The young boy cried for help. Number twenty-three, Oscar, go ahead. Entonces, mientras Oscar la escribe, Miguel, number twenty-four, Admire. Katy admired his grandmother. Perfect. So, Katy admired her grandmother. Katy admired her grandmother. Oscar, ¿sí estás haciendo la veintitrés? Perfect. So, Susan robbed the present. And this one, where did you, this one, danced, right? Last weekend, I danced with Jim. Perfect. So, what we are going to do now? Here we have some boxes that remembered us about the forms. Entonces, aquí tenemos algunas cajitas, ¿cierto? Que nos recuerdan sobre la forma, las formas del pasado simple. Entonces, tenemos la forma afirmativa, ¿cierto? Que es la que estuvimos trabajando acá en este ejercicio. Tenemos la forma negativa que se compone del auxiliar en pasado y negación, ¿cierto? Didn't. Más el verbo en infinitivo. El verbo principal. O sea, que no cambia, queda igual. Y por último, tenemos ya en la forma interrogativa, que es de las preguntas, que tenemos el auxiliar en pasado, ¿cierto? Did, el sujeto y el verbo principal en infinitivo. Ok, so, let's do it. Number one, Miguel, how it would be? ¿Cómo sería? David didn't watch the film in the cinema. Number two, Andrés. ¿Cómo sería esa, Andrés? Calor didn't appear. Ajá. Perfect. Calor didn't appear. Do you know what is appear? ¿Saben qué es appear? Es aparecer, el verbo aparecer, ¿ok? So, Carol didn't appear for the party. Number three, Oscar. Nat's book. Mientras Oscar la escribe, Miguel. Number four, Peter. Peter, 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 Peter didn't close the door when he entered. Peter didn't close the door when he entered. Number five, Andrés. Nicole, Nicole, not follow, my advice. Nicole didn't follow, followed. Ajá. In my album. My advice. Do you know what is advice? Advice, advice es consejo, ¿ok? Nicole no siguió mi consejo. Oscar, did you finish? My parents didn't book. Perfect. Y cosas, ¿saben qué significa book en esta oración como verbo? Sí o no? No, teacher. ¿Saben qué significa? ¿Sí o no? No. Book en esta oración es reservar, ¿ok? El verbo reservar. My parents didn't book a table in the restaurant. Mis padres no reservaron una mesa en el restaurante. Ok, perfect. Number six, Oscar. Mientras Oscar la hace, Miguel. Number seven. I didn't wait for you because I was in a hurry. I didn't wait for you because I was in a hurry. I didn't wait for you because I was in a hurry. Number eight, Andrés, not recognized. Mrs. Underwood. I didn't wait for you because I was in a hurry. I didn't wait for you because I was in a hurry. Mrs. Underwood. Deja no sé, profe. Underwood no me reconoció, ¿ok? Recognized es reconocer. Perfect. Oscar. So here we have. The jewels didn't disappear. Do you know what is disappear? Disappear. El verbo desaparecer, ¿ok? Number nine, Oscar. Mientras Oscar la escribe, Miguel. Number ten. The naughty boys. The naughty boys. The naughty boys didn't apologize. Disappear for their bad behavior. Do you know what is naughty, what is apologizing, what is behavior? Yes or no? Creo que es rogar. No, apologize es pedir perdón o ofrecer disculpas, disculparse. Y naughty es traviesos. Entonces dice, los chicos traviesos no se disculparon por su mal comportamiento, ¿ok? Behavior es comportamiento. Number 11, Andrés. The current didn't identify the subject in the sentence. Pero esa es la de Oscar, la tuya es la once. Ah, currently didn't like, didn't like to be disturbed. Perfect. So, la de Oscar dice, the students didn't identify the subject in the sentence. En la de Andrés dice, Caroline didn't like to be disturbed. Do you know what is disturbed? Oscar, number 12. Mientras Oscar la escribe, ¿saben qué es disturbed? Disturb, ¿sí o no? No, dicho. Ok. Disturb es el adjetivo para como estar perturbado o como que, o sea, como cuando entra alguien y tú estás trabajando, súper ocupado y llega alguien a molestarte. Entonces, esa sensación que tú tienes hacia esa persona que te sientes incómodo, molestado, perturbado, perturbado. Eso es disturb, ¿ok? So. Mientras Oscar escribe la número 12, vamos a pasar a estas. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Acá vamos a completar las preguntas usando la forma interrogativa del pasado. Simple, ¿ok? So, Miguel, go ahead, the first one. ¿Cómo quedaría la primera? Perfecto, Oscar. The thief didn't admit that he stole the car. Ok. Miguel, ¿cómo quedaría esta pregunta? Indeed. En pasado simple. Uh-huh. Blush. Perfect. So, did the girl blush when her boyfriend kissed her? Blush es el verbo sonrojar, ¿ok? Number two. Andrés. Okay. Number two. Caroline, like. Okay. Did Caroline like to be disturbed? Perfect. So, did Caroline like to be disturbed? Perfect. Number three, Oscar. Mientras Oscar la escribe. Number four, Miguel. Good girl. Did mom cook dinner yesterday? Did mom cook dinner yesterday? Did mom cook dinner yesterday? Good. perfect beat the pupil as any question ice perfect Oscar determinante por acá perfect did you explain the reason Oscar number six did you visit the museum last weekend did the girl enjoy the birthday party perfect number eight andres the charlers are we there are we uh-huh are we the charles arrived early last night perfect number nine Oscar mientras Oscar la escribe number ten Miguel did Mr. Clark water the plants did Mrs. Clark water the plants perfect number eleven andres y la número doce Oscar para que también la vaya escribiendo did the cat scratch the brown door did the cat scratch the front door do you know where is scratch and que es scratch and que es scratch es rasguñar ok perfect Oscar did the secretary console the meeting and the number twelve Oscar did your sister type the letter perfect perfect so now what we're going to do we're going to rewrite these sentences both in the negative and interrogative forms entonces que vamos a hacer chicos en esta parte como pueden notar todas las oraciones que nos han dado cierto están en la forma afirmativa del pasado simple entonces que vamos a hacer las vamos a convertir a negativas e interrogativas ok so let's start with the number one entonces las vamos a hacer completas por ejemplo la número uno negativa e interrogativa la va a hacer Miguel la número dos negativa e interrogativa Andrés la número tres Oscar negativa e interrogativa ok número cuatro otra vez Miguel número cinco Andrés y número seis Oscar para que las vayan escribiendo Oscar en específico so Miguel number one I didn't walk to school I didn't walk to school and interrogative did you walk to school perfect did you walk to school very good andres andres number two the car stopped at the traffic lights perfect the car didn't stop at the traffic lights perfect the car didn't stop at the traffic lights andres did the car stop at the traffic lights andres 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 did the car stop at the plan andres la número tres ok the boys didn't play chess did the boys play chess perfect 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 andres 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 number four Miguel I talked to Andrew como sería negativa I didn't talk to Andrew perfect Interrogativa, ¿cómo quedaría? Did you talk to Andrew? Perfect. Number five, Andrés. ¿Cómo quedaría negativa? ¿Mitchell didn't work time late? Ajá. Interrogativa. ¿Did Michelle work time late? Perfect. Number six, Oscar. The baby didn't cry all night. And did the baby cry all night? Perfect. 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 Gracias. Okay, very good, guys. So now we are going to continue with a game. Vamos a continuar con un juego. So I'm going to present to you my screen. So here we have it. Can you see my screen now? Yes, teacher. Okay, ¿qué vamos a hacer? Como tenemos muy poquito tiempo, no les voy a mostrar el dado en la pantalla. Ustedes van a confiar en mí. Entonces, cada uno va a tirar el dado y dependiendo del número, ¿cierto? Le va a tocar una pregunta o quizás le toque alguno de los cuadros especiales. Hay uno, por ejemplo, el número 5, dice, escoge un compañero y hazle una pregunta. O, bueno, o moverse dos cuadros adelante, volver al 2. Bueno, ya veremos en cuál caen. ¿Listo? Entonces, va a comenzar, Miguel. And you got the number 4. So 1, 2, 3, 4. Move ahead two squares. So 1, 2. This is your question. Did you watch TV last night? What did you watch? So you have to answer first. Yes, no question. Did you watch TV last night? Did you? I didn't watch TV. Okay, you didn't. So the other one, we can ask you. So now for Andrés. Andrés, you got number 5. So 1, 2, 3, 4, and 5. Okay, Andrés, tú puedes escoger a cualquiera de nosotros para hacerle una pregunta. Entonces, puedes escoger la pregunta también. ¿Qué número quieres para la pregunta y a quién se la vas a hacer? La número 12. Okay, number 12. ¿Y a quién se la haces? A usted. A mí. Okay, perfecto. So read it. Ask me. Did you read a book magazine last week? Last week. Did you read a book magazine last week? No, I didn't. So now it's the time for Oscar. Oscar, you got number 7. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. This one, it says go back to square number 2. So Oscar, talk about your life when you were a child. In this time, you are going to type. Okay. Entonces, mientras Oscar nos escribe, y luego yo leo, ¿cierto? Yo voy a hacer la voz de Oscar. ¿Cómo fue su vida cuando niño? Sigamos. So Miguel, you have a 4, again. And you were here. So 1, 2, 3, 4. Oh, Miguel. Escoge un compañero y hace una pregunta. So what number and who? Número de la pregunta y a quién. Miguel, are you there? Number... Um... Number... Faster. We have just one minute. 11. 11. 11. Who? Para quién? Okay. So read it. When was the last time you went on holiday? ok talk about it the last time i went on a holiday was on october of 2019 and it was that i went to brasil okay i was doing an exchange hice un intercambio en brasil fue la última vez que salió ocasiones ok so well let's see if we have okay oscar said i play soccer in the park every day so when oscar was a child he played soccer in the park every day so thank you guys see you tomorrow bye 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 teacher see you tomorrow see you bye bye you